Todo está listo para que en unos días veamos en medios de comunicación una campaña que va a promover la visita a la región brunca de Costa Rica. La noticia la confirmó a TV Sur Canal 14 la ministra de Economía, Industria y Comercio Victoria Hernández, quien además es la encargada de esta zona por parte del gobierno central. En el tema turístico vamos a lanzar la campaña de atracción de visita a la región brunca completa, ¿verdad? No es solo para un cantón o para otro, es integral, está muy bien. Venimos trabajando temas de financiamiento, todo el tema de zona fronteriza. Vamos con acciones, vamos muy ordenadas, vamos a rendir cuentas ahora antes de Semana Santa de un primer avance de la firma de esta directriz. La ministra mencionó que tiene el apoyo de la Junta de Desarrollo del Sur para esta campaña que pretende poner en el firmamento a toda esta región. Ya la campaña está elaborada, ya contamos con el apoyo de Judesur para el plan de medios, así que esto es cuestión de días. Las bellezas naturales es uno de los ganchos principales que tiene esta zona del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!